¡Suscríbete al canal! No, 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 Get Back. ¡Ah, mira! ¿Qué haces? ¿Leyendo ternuritas? Ternuritas. Sí, ¿te acuerdas? De David Pack Geller. Así es. ¿Tú sabes que ese libro nació aquí en este programa? ¿En serio? Aquí nació en este programa. ¡No! Sí, acuérdate. A ver. Es más, hasta yo estoy teniendo un flashback de que estaba tocando la puerta David. Ahí está, mira. Mira, aquí estamos en el pasado. ¡David Pack Geller! ¡Pack Geller, maestrísimo! ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¡Bienvenido! ¡Adelante, caminante! ¡Bienvenido! ¿No eres pariente de un tal Juan Sebastián? Primo lejano. Primo lejano. No, estoy muy contento de estar acá. La última vez que vine, traía una mochila llena de mi manuscrito, impreso y engargolado. Y ahora regreso con un libro lleno de vida. Era plan con maña, ¿verdad? Sí tenías toda la intención de pedir su consejo. ¡Ah! No, pues terminó siendo un gran libro. Un gran libro que ha arrasado en las librerías. La gente lo está leyendo. No, en serio. Ya va por su tercera o cuarta edición. Porque ha resultado ser un éxito. Es un libro que disemina quirúrgicamente el linchamiento mediático de varios representantes, agentes del lenguaje único hacia el discurso de Andrés Manuel, del presidente. Así es. Es un libro sobre el despojo. El despojo del lenguaje. Estamos un poco acostumbrados, o más bien muy acostumbrados, a escuchar sobre el despojo de los bienes materiales, por ejemplo. Sabemos que el neoliberalismo, por ejemplo, es una larga etapa... De los bienes de la nación. De los bienes de la nación. Del petróleo, ahora del litio. Y de las mayorías. Ahora del litio. Pero hay otro tipo de despojo de algo inmaterial que no siempre se saca a la luz tan fácilmente. Que es el lenguaje. Durante mucho tiempo ha habido un proyecto para despojar a la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos de sus propias palabras, de su propia voz, de su posibilidad de expresarse ellos mismos. Y este proyecto estaba subterráneo. No se podía ver porque los medios de comunicación privados ya estábamos acostumbrados a que es lo que es. La academia, la burocracia, todo funcionaba como una maquinita. Porque además está de alguna manera justificado por la corrección del lenguaje, porque así debe ser, porque la Real Academia de la Lengua... Absolutamente. Hay un lenguaje correcto y nos convencieron a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, por lo menos, temporalmente. Pero llega López Obrador al poder y empieza a hablar de otra forma. Empieza a hablar con los dichos populares, empieza a hablar con su acento tabasqueño. ¿Por qué habla con un acento tabasqueño? Porque tú el otro día que estuviste acá, la vez anterior, dijiste algo que yo no me había dado cuenta y que efectivamente en los medios corporativos, en la televisión, desde hace muchísimos años, solamente se habla un español. Es impresionante. Cuando en el país se hablan muchísimas maneras de hablar, con muchísimos acentos en la costa, en el norte, pero los medios, sobre todo los electrónicos, siempre es un español así. Es como si fuera doblaje de Canal 5, ¿no? Sí, sí, de mismo español. Para aparecer en el espacio público durante muchísimo tiempo en México había que perder el acento. Exacto. Y los únicos acentos que escuchábamos eran unos acentos de burla, ¿no? Sí, claro. Por el albañil, en la novela, tienen que hablar cantinflas, ¿no? Tenían que hablar muy impostado. Pero hablar como las personas hablan, en Tabasco, en Culiacán, acabamos de estar en Culiacán, tienen acentos magníficos, ¿no? Entonces, López Obrador los provoca a la sociedad mexicana de muchas maneras, hablando distinto, hablando de una forma que no estábamos acostumbrados y acostumbrados a escuchar, con dichos, citando a Chico Che y no a Octavio Paz, con conceptos que están ahí en el habla cotidiana, como abajo firmante, como aspiracionista, y entonces ocasiona un enorme movimiento lingüístico. Bueno, habla del clasismo y del racismo. Y lo expone así, lo denuncia. No solo lo expone, sino su forma de hablar es una exposición de ese clasismo y de ese racismo. Porque inmediatamente, y esto es el hilo que yo jalé en el libro, inmediatamente sale una clase social de comentócratas, intelectuales, algunos entre comillas, académicos, a atacar este lenguaje, y a decir, López Obrador habla como naco, López Obrador tiene 15 palabras, es un analfabeta funcional, bueno, una cantidad de insultos sádicos, y yo me metí a rescatar todas las columnas de opinión publicadas durante cinco años en México que linchaban lingüísticamente el lenguaje de un hombre. Pero, ¿estabas en tu casa viendo una columna del Reforma? ¿O cómo fue que llegó esta idea? ¿O fue naciendo poco a poco? Fue naciendo, uno lee los periódicos y es difícil no darse cuenta de este ataque sádico, entonces me salió un artículo y luego vi otro, y luego vi que había un discurso unificado, que no era ideosincrático. Al principio dije, ah, Denise Dresser está hablando de lenguaje, qué extraño, tal vez está leyendo cosas de lingüística. Pero no, es un discurso unificado, que no depende de las personas particulares, que no depende de sus humores o de sus fobias, que tienen bastantes, sino que es un proyecto objetivo, es un proyecto que rebasa México, entonces también es un libro que espero que podamos sacar a otros países del continente, sobre todo, porque ahora en Colombia con Petro sucede lo mismo. No, y con Hugo Chávez ni te cuento. Con Hugo Chávez, con Evo Mora, o sea, realmente es una cosa que se repite. Llega alguien que habla distinto al poder y empieza una campaña de los que siempre se han creído, los dueños y los capaces de monopolizar las palabras, una campaña de desprestigio. Esto es interesante porque las palabras, el lenguaje siempre ha sido una herramienta de dominación muy eficaz. Es decir, de hecho, la Real Academia Española se funda en el mismo periodo en el que se funda la Santa Inquisición. Son cosas que vienen muy aparejadas y forman parte del control ideológico. El control ideológico empieza con el control de las palabras. Y entonces, sí, la irrupción de un personaje que rompe con los cánones académicos, pues implica una subversión de este orden. Y eso es lo que saca el libro. Absolutamente. Yo he dicho en alguna ocasión que creo que Carlos Monsiváis es uno de los protectores del libro porque le interesaba mucho el lenguaje común y cotidiano. Pero hay otro personaje que murió este año que es Pablo González Casanova, el gran sociólogo. Y a mí me parece un poco hasta sospechoso que se hayan hecho tan pocos homenajes porque habla de que su pensamiento sigue provocando y sigue molestando a muchas personas. Porque González Casanova distinguía entre dos tipos de democracia. Una que llamaba democracia excluyente y otra democracia incluyente. Y lo que nos dijo muchas veces y de muchas formas es que México vivía en una democracia excluyente. Y eso quiere decir que sí, se vota cada tantos años, hay algunas estructuras ahí formales, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen derechos políticos, están absolutamente empobrecidos y están excluidos de cualquier participación política. Esas son las democracias excluyentes. Aunque no hubiera habido fraudes. Aunque no hubiera habido fraudes. De suyo ya era una democracia excluyente. Una democracia excluyente. Y ahora que hemos dado pasos hacia la democracia incluyente, uno importantísimo es el lenguaje. Para conformar una democracia excluyente hay que convencer a muchísimas personas y además hacer de esto una especie de política institucional que solo un lenguaje sea posible. Porque, por supuesto, la Constitución dice todo el mundo tiene derecho a la libre expresión, pero de hecho, en México, no es cierto. Cuando nos han repetido tantas veces que el lenguaje de los obreros no sirve para comunicarse en la vida pública, que la mayoría de los lenguajes mexicanos están rotos, son nacos, son vulgares, son insuficientes, entonces no hay realmente una libertad de expresión. Entonces, para mí, el tránsito entre una democracia excluyente y una democracia incluyente, una de las cuestiones más cruciales es la apertura a la pluralidad lingüística. Y todos esos adjetivos, algunos de los adjetivos que acabas de mencionar y muchos más, los encontraste en las columnas de opinión descalificando el discurso de López Obrador, que es un poco descalificarla, usar la forma para también descalificarlo de fondo. Por supuesto. Eso es una cuestión con el lenguaje. Realmente es una forma muy efectiva descalificar el lenguaje de los otros para descalificar todo lo que dicen. Si yo digo en principio, por ejemplo, yo soy doctor en tal y tal, y yo no voy a hablar con gente que no tenga un vocabulario sofisticado como el mío, se acabó la discusión. Se acabó. No hay una posibilidad de diálogo. Entonces, este discurso del lenguaje único, que yo lo llamo, es verdaderamente efectivo y por eso me parece que el libro era urgente. Porque es urgente darnos cuenta de todas las artimañas que tienen estas élites económicas y políticas en México para descalificar a los otros como hablantes, para que ni siquiera lleguen a sentarse en la misma mesa. Ese es lo que desean, es que ni siquiera comience el diálogo. Y para que no comience el diálogo, no hay nada más efectivo que decir, me gustaría hablar contigo, pero tú no sabes hablar. Esa es la gran hazaña del discurso de López Obrador, aterrizar el lenguaje, que ya no se queden las nubes y precisamente con esa capacidad que todos entendamos, que todos hablemos el mismo idioma. Y entonces el éxito es la politización de la discusión pública, la democratización de la discusión política. Claro, porque es muy impresionante que con todas las novedades que han surgido en este sexenio, cinco años, por ejemplo, de transformación del discurso político, por supuesto los opositores no entienden o hacen que no entienden y dicen, por ejemplo, es pura demagogia, le habla solo a los suyos en un lenguaje o con un gran desprecio, un gran desprecio. Pero no hay verdaderamente trabajos, por ejemplo, en la academia, muchos trabajos para intentar explicar qué es lo que está sucediendo. Porque cuando el mundo cambia y se transforma, hay que cambiar y transformar las herramientas con las que lo entendemos. Entonces, yo estoy realmente orgulloso de este libro, porque no solo es un libro que comunica a través de las palabras, sino que comunica a través de las imágenes. Tiene 20 caricaturas de estos dos maestros de maestros y se va tejiendo los argumentos de la imagen y los argumentos de la palabra. Y realmente es una especie de manifiesto de decir, México ha cambiado tanto que necesitamos pensar lo distinto, necesitamos libros provocadores que afronten los problemas reales y que no salgan con palabras ya trilladas durante 2.500 años como demagogia. Además, para disfrazarlo. Exactamente. Oigan, tenemos que cambiar el lenguaje de la tele porque vamos a hacer un corte comercial, no sin antes saber a la chamuca, a cintia, a óleo y regresamos. No se vayan. Querido electorado, pero muy sobre todo, lectorada, ¿cómo me les va como testigas y protagonistas de la historia? Espero que no se les haya pasado el pequeño detalle de que por primera vez en la historia del país, dos mujeres se registraron para contender, ni más ni menos, que por la presidencia. ¿En qué te fallamos, santo Pedrito Infante? ¿Santa educación sentimental de cine de orégano mexicano? Ahora sí que el destino alcanzó a los machines acumuladores de poder político formal y no les ha quedado de otra que apoyar el principio ético de paridad. ¡Sas! Buenos tiempos para la industria del ungüento que alivia, pues entre carnales Marcelos y hermanos Adanes emberrinchados es tiempo de mujeres. que vienen del movimiento de izquierda desde sus mismísimas bases. Y no, no hablo de Xochitl, la trotskista mileísta. Pero tan tremenda circunstancia revolcadora de rancios patriarcados nos tiene que hacer reflexionar. Ya ven, los hombres mal gobiernan o bien gobiernan y nadie los pone a reflexionar. ¡Aviéntese, mijo! Ah, pero a nosotras sí el sermón y a justificar el triunfo que arrebató las coordinaciones pre, 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 campañicas. Pues bien, pueden suceder dos cosas. Que la mujer revolucione, más allá de su significativa llegada al poder, el estatus quo. O que la mujer se patriarcalice porque, ¡ay, qué pena! Perdón, nos emocionamos. ¿Qué va a decir la virgencita? Y gobierne a la usanza machina y sin disfrutar porque en esta izquierda somos decentes. Sobre la duración del mandato de las mujeres, también tenemos dos sopas. Una, que la mujer sea tan buena gobernante que el favor popular le dé una larga carrera estilo Angela Merkel. O dos, que sea muy buena gobernante pero ser mujer se use en su contra, como le sucedió a Jacinda Ardern. Regresando la mirada aquí, nuestra circunstancia es resultado del trabajo colectivo que hizo posible terminar con el Priato y llegar a Andrés Manuel y la 4T. A partir de 2024, para las niñas será normal crecer con una presidenta y saber que ellas podrán aspirar a dirigir también. Tener la certeza de que estrenaremos mandataria en México de igual manera es resultado del trabajo colectivo de varias generaciones de mujeres. Gracias, abuelas. Y a seguir hasta que a las mujeres se nos reconozca la humanidad plena, tanto en las ciudades como en el campo. Y seguimos aquí en el laberno platicando con David Backeller del lenguaje de lingüística. Entonces, tú haces un planteado que es muy interesante. Dices que parte de la insurrección es también una insurrección del lenguaje. De hecho, que no puede haber una insurrección si no hay una insurrección del lenguaje. Y esto es particularmente importante en una sociedad en la cual el lenguaje se vuelve un instrumento de dominación y en la cual, por ejemplo, se utiliza el lenguaje técnico para ocultar la realidad. ¿Qué pasa cuando el lenguaje se populariza? Bueno, la verdad es que el lenguaje es algo muy extraño y molesta a cualquiera que tenga un espíritu antidemocrático porque el lenguaje es democrático en sí mismo. no necesitamos reglas explícitas todos hablamos ni necesitamos referís ni necesitamos árbitros hay gente en este país hay mucha gente obsesionada con el arbitraje ¿no? Lorenzo Córdoba por ejemplo siempre quiere ser el árbitro el INAI y por supuesto la Real Academia es el árbitro pero no la necesitamos para hablar y entenderse no necesitamos que alguien esté ahí diciendo ¡ay! tú hablaste mal no se dice nada el lenguaje funciona como la democracia o como algunas prácticas democráticas sin colaboración directa yo recuerdo hace unos años una maestra de lingüística que nos exponió un tema que es muy bonito dice mira este es un diccionario inglés y una cosota así es un diccionario español y tenía muchas menos páginas ¿por qué tiene menos páginas el diccionario que está en español? porque en inglés no hay Real Academia claro y es cierto entonces había muchos más términos populares el lenguaje se asimilaba con más facilidad uno de los capítulos del libro se llama Diccionario y lo que yo encontré leyendo las columnas de opinión es que estas personas están obsesionadas con el diccionario la mayoría de sus columnas empiezan diciendo la Real Academia entiende la palabra poder pueblo lo que sea o por ejemplo cuando López Obrador usa palabras nuevas que todavía no están en el diccionario y le dicen acá está la verdadera acepción de aspiracionista es tener aspiraciones entonces el diccionario es una especie como de arma como de refugio se van y se refugian el diccionario pero el lenguaje lo que importa con el lenguaje es el lenguaje vivo lo que importa es el uso los raperos que improvisan canciones no están checando el diccionario a ver si lo dijeron bien están usando la lengua los soneros de Veracruz no están diciendo me habré equivocado nada el lenguaje es una institución democrática en sí misma y se necesita una enorme cantidad de poder para convencer a las demás y a los demás de que si hay árbitros y de que si hay algunos que dicen hay un lenguaje correcto y hay otros incorrectos y este intento fue muy eficaz en México pero López Obrador a mí me parece que cada vez que se para en la mañanera lo que es una invitación a decir hablen como ustedes son hablen según sus propias identidades hablen según sus propios lenguajes hablen según sus propios saberes porque también esta idea de que solo un saber el científico cuenta va junto con pegado con un solo lenguaje vale que fue lo que los tecnócratas usaron muchísimo lo impusieron de economía que iba a entender la gente de economía nadie solamente los tecnócratas especialistas entienden de economía y entonces llegaba Carstens y se echaba un rollo que no entendía a nadie y que en realidad no decía mucho ese era el mérito del discurso político entre menos se entienda más eficaz durante muchísimo tiempo y ahora esto se ha transformado López Obrador otro de los capítulos del libro es sobre la traducción porque yo lo que digo es que López Obrador es un brillante y genial traductor que traduce por ejemplo porque hay términos técnicos en este mundo no los podemos dejar de lado por ejemplo hay términos de la economía pero López Obrador sale y explica en unos términos muy coloquiales y muy inteligentes pedagógicos explica conceptos económicos o por ejemplo también hace política exterior con otro lenguaje traduciendo cuando llamó a los eurodiputados recordarán ustedes en uno de los actos anticoloniales más interesantes recientemente los llamó borregos entonces se ha transformado la idea del discurso político mexicano de cómo hablar para que nadie te entienda a cómo comunicarse con los otros que tienen sus propios lenguajes y que hay que traducir para ellos y una pregunta y esto es degradar el lenguaje o más bien implica elevarlo de nivel elevar la apuesta del discurso yo creo que es una gran elevación democrática el que quiera el que quiera digamos que se hable el lenguaje poético nada más en el espacio público pues tendrá que fundar su propia república la república de platón que los poetas y los filósofos pueden gobernar pero en la verdadera democracia que es el gobierno de la mayoría también se habla como la mayoría quiere decir en los lenguajes plurales de las mayorías y para mí eso es puro progreso ¿no? por supuesto mucha gente de nuevo esta palabra mágica demagogia o hablan de la perversión y la corrupción del lenguaje en el libro sale mil veces la acusación de que López Obrador está corrompiendo el lenguaje y nos está obligando a hablar amloañol o pejeñol ¿no? entonces esta acusación de que el lenguaje podría ser es algo puro y prístino pero se degrada es una acusación que lo que intenta es ganar otra vez el poder del lenguaje porque no hay degradación lingüística realmente no hay una degradación lingüística cuando las personas hablan en sus términos hablan según una forma de vida sustancial y sustanciosa y dicen cosas estas acusaciones las hace gente que habla en neoliberales y en cabroñol ¿no? como que cosas encontraste en estos cuando te pusiste a analizar las columnas los comentarios los editoriales de esta gente que tú los llamas agentes de lenguaje único agentes de lenguaje único porque solamente su español es el que vale claro no el de la gente no el de los nacos ¿qué cosas encontraste? la primera tarea al encontrar tanto material porque es muchísimo material tuve que dejar fuera pero son cientos y cientos y cientos de columnas que antes nadie escribía sobre el lenguaje llegó López Obrador y todos son expertos en el lenguaje es impresionante ¿no? y lo primero que yo tuve que hacer es distinguir los temas porque obviamente no están distinguidos en temas entonces por ejemplo encontré esta obsesión por el diccionario ¿no? encontré por ejemplo una acusación constante sobre la forma de citar de López Obrador ¿no? porque la cita es una de estas cosas todo el mundo citamos yo salgo de acá y repito lo que me dijo Fiss porque me gustó mucho y dijo una frase muy interesante o sea la cita es una cosa que se da pero estos agentes del lenguaje único creen que la cita es la cultura el único que tiene cultura es el que cita Octavio Paz o cita a Hegel o no hay un club de Toby de los que se pueden citar hay absolutamente un repertorio lingüístico cerrado y llega López Obrador ¿y a quién cita? a Chico a Chico a Chico a Tintán creo que hasta Grupo Firme ¿no? cuando viene claro esos son ¿no? nada de pero también cita a Stephen Spice es muy culto y cita ¿no? a la historia y cita a Madero y cita pero eso se les olvida un poquito pero lo que les molesta son estas citas estas citas nacas ¿no? y entonces pues yo me metí a analizar ¿qué es esto de la cita? ¿y cómo podemos romper esta manía de este grupo social que de nuevo hace toma la cita como un gesto cultural para ellos la cita es un poco citar bien es como tomar los cubiertos de manera refinada ¿no? de nuevo la insistencia en cada uno de estos capítulos es que es un grupo aprovechándose de una visión del lenguaje para monopolizarla y para repetirle a los demás de las formas más obscenas y explícitas o más implícitas y sutiles tú no puedes hablar ¿quieres decir en todo esto que están utilizando el lenguaje de una manera claramente clasista? no estoy sacando una primera conclusión no sé si el clasismo no sé si más o menos el clasismo está en todo el libro y en los momentos más horribles del libro porque hay algunos momentos verdaderamente que cuesta incluso leerlo también está el racismo por ejemplo otro de los capítulos se llama repugnancia y lo que encontré es un capítulo desagradable que sí les pone el espejo a estas personas en frente de quienes son una y otra vez dicen que el lenguaje de López Obrador y por lo tanto también el lenguaje de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos les da asco entonces dicen López Obrador escupe sus palabras cuando López Obrador me salpica con sus palabras tiene dardos envenenados verborragia verborrea tiene el uretero en la cabeza la próstata en la cabeza entonces eso yo lo interpreto a través de la ayuda de algunos filósofos y de algunos teóricos como racismo lingüístico lo que quieren de hecho durante mucho tiempo se ha considerado a las campañas que quieren limpiar a los otros como higienistas y hay una campaña higienista de la lengua hablas sucio dices puras cochinadas y entonces dicen cosas como lavémonos la boca antes de repetir las palabras entonces llega el libro a unos extremos verdaderamente que no es novedad porque sabíamos por ejemplo con el episodio de Lorenzo Córdoba y sus grabaciones ese era un episodio de racismo lingüístico con el que termino el libro entonces el clasismo es el pan de cada día de oye David ya nos estamos yendo el miércoles presentas el libro el miércoles lo presentamos en la fil en la fil de Guadalajara durante la fil durante la fil afuerita es un libro de los márgenes y lo presentamos al margen en el marco porque va a ser en el museo de la ciudad en la zona centro de Guadalajara es un lugar precioso pero luego invitaste a puros impresentables a presentarlo pues son los que se dejaron son los editores son los ilustradores y también son los responsables de que el libro llegara a ser el libro más poderoso que podría ser yo estoy muy orgulloso de que haya salido con los guerrilleros de Chamuco y si además es un libro que tiene que circular porque las personas lo roben lo recomienden lo presten lo fíen porque no va a salir en los grandes medios privados entonces ahora que vienen de Estados Unidos los parientes mándenlo a los chicanos que siempre se les ha dicho que hablan mal préstenlo repártanlo porque si me parece que era un libro urgente pues seguimos aquí en Chamuco TV ahora en YouTube y estamos platicando con David Backeller sobre su libro Ternuritas aquí en tu libro en citas todas estas cosas que han dicho sobre López Obrador que es un predicador energúmeno demagogo en jefe analfabeta funcional incontinente verbal populachero y vulgar hablante de una jerga disparatada pero pasa una cosa curiosa han criticado hasta el linchamiento la manera de hablar de López Obrador pero ahora que vienen en las campañas electorales usan le copian además copian mal porque copian solo la forma copian el lenguaje de López Obrador para crear a su candidata la oposición presenta como candidata a Xochitl Galvez y uno de los grandes las grandes virtudes que tiene Xochitl Galvez según ellos es que es muy desparpajada en su lenguaje aquí ya no entonces ya no hay lógica con lo que dicen en sus análisis yo creo que sea lógica porque hay algo que incluso los que les molesta esto lo tienen que aceptar que es que hablamos distinto en México que las clases hablan distinto que las generaciones hablan distinto que las regiones entonces eso se los olvida durante un buen tiempo pero cuando es la campaña se acuerdan y yo no estoy seguro si copian a López Obrador o tienen sus propias estrategias que podríamos llamar la estrategia del cachas recuerdan ustedes esa infame infame columna me pareció gloriosa es gloriosa es una gloriosa y infame al mismo tiempo en la que este señor da consejo a los empresarios para que se dirijan a sus empleados a sus obreros para convencerlos de que voten por el partido del PRI pero si el presidente no hubiera hablado así el cachas no se le hubiera ocurrido posiblemente tienen que tienen que ponerse ahí al tanto pero su idea es justamente estábamos hablando hace rato de la traducción es una traducción torpe y obscena entonces en la columna esta del cachas un poquito como si hubiera tenido su glosario dice ¿cómo se dirá trabajo en naco? chamba jale el jale y entonces en vez de trabajo pone el jale y así va traduciendo una palabra en lugar de pobres pone los fregados y entonces el texto y vio nosotros los pobres y ustedes los ricos de una falsedad total justamente porque no habla no expresa un lenguaje propio porque seguramente hasta el cachas tenía una abuela que se sabía buenos refranes el cachas debe de tener algunas canciones que le gustan de los caifanes no sé a quién escucha el cachas pero escuchará música o sea tiene sus fuentes y si él quisiera hablar como él habla podría comunicarse de una manera más espontánea que es lo que hace el presidente el presidente tiene muchísimas fuentes lingüísticas es un tipo muy culto y entonces ha leído un montón de libros y esa es una fuente fue a la universidad y estudió ciencia política y esa es una fuente y conoce los conceptos de la ciencia política viajó por un país y trabajó en Tabasco y ha viajado por todo el país y se ha comunicado con los demás por ejemplo con el famosísimo migrante de San Quintín que le dijo cosas maravillosas sobre política entonces acá verdaderamente la copia caricaturesca que hacen estas personas es intentar impostadamente hacer este lenguaje como artificioso artificial igual Xochitl ¿cuáles son las tres palabras más populares que se me ocurren? huevón pendejo y ratero y entonces las pone ahí juntas pero no se trata de esto no se trata de aparentar y de rebajarse a hablar como los otros se trata de por fin caer en cuenta que los otros hablan de maneras maravillosas y fantásticas y dicen cosas muy poderosas y eso es lo que López Obrador ha puesto en primer plano los mexicanos somos ocurrentes somos profundos en nuestros dichos en nuestros conceptos y eso es lo que él ha empujado verdaderamente entonces no hay competencia entre el discurso del del cachas y el discurso de aquellas y de aquellos que quieren romper estas ataduras que nos tenían tan tan reprimidos en el lenguaje tú estás diciendo que Xochitl Galvez es impostada no es espontánea no es espontánea o sea hasta que se le cae el discurso no es muy espontánea hasta que se le cae el teleprompter no puede decir es la espontaneidad del teleprompter es un concepto nuevo y que está bien es una nueva interesante escala exacto la improvisación del teleprompter es el futuro así es que es lo maravilloso la recolección que hace Andrés Manuel en todo el país de tantas veces que la ha caminado y que se ha sentado a escuchar exactamente lo que dice es de este señor de San Quintín es uno de los miles de ejemplos en los que se da uno cuenta de esa recolección y es cuando los lleva a su discurso y por eso suenan tan familiares exacto y por eso convence y conecta conecta yo los invitaría esa escena por ejemplo del migrante de San Quintín es maravillosa sí y está en video los invitaría a buscar el video porque está López Obrador en un meeting antes de ser el López Obrador de ahora y se le acerca a un señor y se ve que le dice algo y se ve que López Obrador se le ilumina los ojos y entonces le dice realmente le pone una atención esto es muy importante porque no es que López Obrador sea de nuevo hay palabras con las que abusan carismático genial no lo primero sobre su brillantez lingüística es que escucha y eso ya es más de lo que habían hecho todos los políticos del neoliberalismo juntos que no escuchaban lo que decían la gente alrededor entonces López Obrador escuchó a este señor un migrante de San Quintín que le dijo en unos segundos una cosa brillante le dijo hay que separar el poder político y el poder económico porque como Juárez separó al poder religioso eso es verdaderamente pero eso se le dijo un migrante y entonces los demás tienen sus asesores de Harvard yo tengo a mis asesores del pueblo y eso es cierto no es una mentira no es demagogia no es demagogia es realidad el señor se para y escucha a los otros y esa es su ventaja política y eso es lo que no han entendido los demás y siguen sin entender y siguen sin entender diciendo de nuevo porque lo entienden mal sacando su tabla de traducción de cachas que no los va a llevar a ninguna parte porque no es escuchar a los otros ¿no? y en los promos que hizo Gustavo de Hoyos cuando en los 10 minutos que quiso ser presidente hizo un promocional donde yo creo que si seguía a los consejos de cachas porque estaba en el Zócal y empezó a hablar así o como Ricardo Anaya en su campaña en su post campaña donde también y no es tan difícil porque uno entra yo soy profesor en la segunda universidad más grande pública del país en la universidad de Guadalajara y uno entra a un salón y se encuentra diversidad lingüística unos son otakus que son estos que están muy clavados con la cultura japonesa otros son punks otros son anarquistas otros son comunistas y leen a Marx a veces tengo estudiantes indígenas de intercambio y entonces uno entra y escucha y son un montón de conceptos un montón de versiones y hay dos opciones una decir acá se habla como el señor Sartori como el libro de texto o vamos a poner a prueba todos estos conceptos en la diversidad entonces yo creo que no solo para ser un buen presidente hay que escuchar a los otros también para ser un buen maestro también para ser una buena enfermera también para ser un buen doctor y para ser una buena persona este libro sí es sobre la apertura a la pluralidad porque cuando rechazamos los lenguajes de los otros rechazamos a los otros esa es la realidad el que se burla del lenguaje del albañil rechaza la vida del albañil y por eso está tan trenzado la moralidad la política y el lenguaje y es algo que yo quería acá poner en primer lugar por eso es tan clasista y tan racista absolutamente porque rechaza la vida de los otros ahora mi ley por ejemplo cuando uno lo escucha hay un video que ha estado circulando lamentablemente el presidente argentino y dice somos superiores a los demás de todas las maneras estéticamente y esto es un poco lo que dicen con lenguaje nuestro lenguaje es superior estéticamente hay aquí algún poeta por ejemplo que es uno de los agentes del lenguaje único más más nombres en Sicilia y que es un poco la escuela de Octavio Paz que Octavio Paz decía el lenguaje es maravilloso pero ese que hablan ahí los punks es horrible el bonito es el de la poesía el que no le gustaba es el de los pachucos le molestaba el lenguaje de los pachucos es fantástico y bueno Octavio Paz recibe también su atención acá en el libro porque es un poco el abuelo de los agentes del lenguaje único Octavio Paz tiene cosas muy buenas pero en su visión del lenguaje si queda aquí claro que ha quedado trasnochado era una visión no compatible con la democracia de nuevo era una visión compatible tal vez con una visión de lo que era México muy distinto de lo que era la cultura pero para hoy necesitamos otras ideas del lenguaje que si aprecien el lenguaje de los demás ¿hay ejemplos en otras épocas reciente o lejanas en otros países de un líder que haya usado también esta misma capacidad lingüística? yo creo que ahora la oposición y el golpe nunca ha sido tan drástica de pasar de ese mundo neoliberal tecnócrata tan cerrado a pasar a este discurso abierto a la pluralidad lingüística yo no sé si hay un antecedente así de claro pero donde hay cambios hay choques por ejemplo hay otro video que circula que seguramente vieron de Francia Márquez la vicepresidenta de Colombia y cuando también la eligieron fue a la tele así como Televisa en Colombia y la presentadora se empezó a burlar de su lenguaje y le dijo ah sí usted tiene un concepto que usa el vivir sabroso y se empezó a burlar y Francia Márquez se defiende con una dignidad tremenda pero donde sea que hay un cambio de que entran personas más atadas a una resistencia del pueblo que han hablado de otra manera porque están acostumbradas a comunicarse en los meetings en las asociaciones donde uno sí tiene que darse a entender siempre hay una reacción de los medios y de la academia la academia es muy importante porque en México durante cinco años la academia ha sido una fuerza de oposición en general por supuesto hay siempre una minoría que quiere pensar distinto que quiere estar abierta pero es un grupo que quiere que se ha beneficiado mucho del monopolio de los lenguajes técnicos de que les digan usted sabe evalúeme y no quieren soltar esto entonces estas son todas fuerzas de resistencia a quien sea que llega y habla distinto es una superioridad moral o sienten esa superioridad moral en el mismo sentido de lo que lo decía mi ley de que somos estéticamente superiores si sienten una superioridad moral e intelectual o tal vez intelectual más que moral pero si eso implica una arroganza pero intelectual y sienten que eso les da una superioridad moral el libro el libro intenta entender a estos sujetos también porque no es una cosa personal y entonces se los recomiendo a los que aparecen acá en el libro porque en una de esas se ahorra la terapia también son como 90 y lo que yo creo es que muchas personas han construido su identidad a través de esta superioridad por ejemplo los académicos en México que llegan a ciertos puestos del doctor tal y les dicen doctor tal doctor tal doctor tal todo el tiempo se ven a sí mismos como separados del resto de las mexicanas y los mexicanos por esta superioridad intelectual porque ellos si hablan bien y su empleada doméstica no y tienen que distanciarse es muy importante entonces cuando alguien les dice no los dos lenguajes valen y el suyo en algunas ocasiones puede ayudar su lenguaje ingeniero pero por ejemplo acá hablando en el foro político su lenguaje ingeniero no importa nada no sirve no sirve complica todo complica todo hace inaccesible lo que usted está diciendo absolutamente entonces si usted quiere participar en la vida pública hable como persona ¿no? bueno eso les parece una ofensa y una amenaza a su identidad yo sí entiendo cómo se sienten verdaderamente porque a estas alturas del partido cómo reinventarse como personas si siempre se han visto como mexicanos cultos en contra de los mexicanos salvajes que esto aparece acá ¿no? como mexicanos sofisticados contra los mexicanos bestias como mexicanos racionales importantísimo en contra de los mexicanos del pensamiento mágico pero eso oculta complejos sí básicamente pero fíjate y también pega en la gente hay unas cartas que se escriben Villa y Zapata en plena revolución que es fantástica en la es una recopilación fantástica y hay una carta en la que Zapata le dice a Villa nosotros los hombres bárbaros que hacemos la guerra fíjate lo que asume Zapata al decir nosotros los hombres bárbaros que hacemos la guerra es magnífico pero yo no sé si es asumir o resignificar otro de los capítulos del libro también lo resignifica por supuesto porque esto es un eco es precioso porque es un eco de lo que López Obrador ha dicho recientemente de los nacos estamos de moda y la democracia es el gobierno de los nacos que yo esa definición de la democracia no la cambio por ninguna definición de la ciencia política italiana de los últimos 50 años es brillante es genial y tiene que ver con eso porque durante es decir hemos tenido muchos gobiernos o muchos estados democráticos que son democráticos para la élite entonces por ejemplo la democracia griega los que ejercían la democracia eran un grupito chiquitito y además y por fuera estaban todos los esclavos en Estados Unidos los que empiezan diciendo we the people nosotros la gente todos tenían esclavos en Francia se hace la declaración de los derechos humanos y no le dan la libertad a Haití donde hay un montón de esclavos entonces bueno absolutamente por eso la importancia de González Casanova con esta idea de la mayoría de las democracias son democracias excluyentes tienen algunas ventajas claro hay que aprender de todo pero la dificultad de una democracia incluyente entonces lo que nos pone es la palabra democracia está en pugna está en lucha hay unos que quieren entender por democracia tres instituciones autónomas está en litigio está en litigio absolutamente y hay otros que quieren entender la lucha contra la dominación y entonces esto aparece en el libro porque realmente lo que ha cambiado en el país es que pues democracia solo Goldenberg y tres personas más eran las que decían todo el tiempo qué es el concepto de democracia ahora López Obrador puede decir que es el gobierno de los nacos y otros podemos decir que son otras y se nos escucha entonces hay mucha más pluralidad de voces y el libro es una invitación a que haya más no hemos llegado al tope del pluralismo lingüístico pero López Obrador al empujar estas novedades políticas al menos nos ha ha provocado un montón de personas que dicen yo también puedo tener mi concepto de democracia y de hecho puede ser igual o más válida que la de estos politólogos que dicen cosas que no como que no me cuadra que democracia sea que usan lenguaje muy sofisticado si tan abobio si tan abobero y todo eso pero al lado de eso te hablan de la gran nación chichimeca se burlan se burlan de la gran nación chichimeca a mí sofisticado me parece sofisticado como agarrar bien los cubiertos o sea cuando dicen que por ejemplo ciertos ciertos agentes son muy muy preparados preparados para qué son preparados para ocupar un espacio socialmente demarcado reservado para una élite pero no es que tengan una digamos un conocimiento por ejemplo integrado con la vida que eso es estar preparado por ejemplo algunos conceptos pero que se puedan poner en práctica algunos discursos pero que se puedan comunicar con los otros entonces también este es desmitificar lo que intenta el libro que es ser sofisticado que es ser complejo que es ser preparado todas estas cosas porque de nuevo tenemos muchos prejuicios que le convienen que es ser inteligente y que es irracional por ejemplo los dichos de la paz no son racionales entonces lo acusan aquí mil veces de ser un salvaje irracional irracional pero la única forma de aceptar la racionalidad democrática es abrirse a otras racionalidades que no son la del científico de laboratorio que no son la del estudiado en Harvard pero que son perfectamente racionales ya llegamos a un punto de no retorno o hay posibilidad de que se revierta el que se haya avanzado en aceptar esto y volvamos al lenguaje único yo creo que siempre yo creo que hay tanto poder fáctico trabajando por el discurso del lenguaje único que siempre mientras existe este poder va a existir el riesgo y por ejemplo en los medios han cambiado a muy duras penas recientemente por ejemplo le dieron entrada a tres, cuatro voces de la izquierda a unas mujeres muy brillantes pero antes era una cerrazón absoluta y nunca se escuchan otras formas de hablar lo que les digo de la academia va a ser la última en agarrar la onda las universidades pero eso siempre ocurre la academia siempre es la última en recibir los cambios pero lo importante es que la resistencia sea democrática desde muchos diferentes trincheras esta lucha en contra del lenguaje único si tiene que ser constante desde por supuesto la arena política institucional pero yo conozco un montón de académicas y académicos verdaderamente comprometidos con comunicarse con los otros pero también todas las profesiones también por supuesto la televisión y los medios privados entonces hay un montón de lugares donde esta lucha tiene que ser una lucha permanente porque López Obrador se acabó la mañanera en unos meses y entonces ahí yo creo que van a estar felices los agentes del lenguaje único van a decir ya por fin se cayó este provocador y otra vez es nuestro lenguaje y es importantísimo que luchemos para decir no aquí ya no hay vuelta atrás aquí el tema es este efectivamente siguen teniendo la academia siguen teniendo los medios siguen teniendo mucho poder siguen teniendo muchas formas de impulsar este lenguaje único pero ya pasó que se habló de otra manera ya ocurrió que la gente escuchó otras cosas y esto por supuesto que complica todo todo porque va a haber un montón de personas desde niños cuando López Obrador va a diferentes lugares los niños lo admiran que les cambió la cabeza y que van a pensar yo puedo ser juez o yo puedo ser diputado hablando como yo hablo y diciendo mis conceptos y trayéndome y eso es un cambio verdaderamente abismal brutal profundo has tenido reacciones a libros sabes de reacciones por ejemplo de los de los lectores ha sido fantástico maravilloso ha causado realmente entusiasmo y bueno eso nos nos conmueve mucho pero extrañamente ninguno de los aludidos ha dado muestras de de apersonarse ¿no? un poco le están haciendo la ley del hielo y eso no se han dado por aludidos y le están haciendo la ley del hielo lo cual no es solo lo que hacen con este libro sino con todos los lenguajes distintos la cosa con AMLO es que ya no pudieron hacer la ley del hielo porque la mañanera es la mañanera y es el presidente pero siempre que sale algo distinto lo intentan anular y entonces el libro está muy bien argumentado y con mucha evidencia entonces es muy difícil salir a decir no yo no dije eso bueno entonces yo creo que no tienen mucho que decir quiere decir que estás citando tú sí correctamente yo sí así con muchísimo cuidado con todo el canon académico y si alguien encuentra una cita mala de entre ellos que vengan y nos lo digan pero sí estamos abiertos a la conversación la cosa es que está difícil la conversación porque lo que dicen acá de nuevo impide la conversación lo que dicen es ustedes los demás no tienen ni siquiera no son racionales entonces cómo se sienta uno con alguien que de entrada te está acusando y descalificando pero si todos estos intelectuales comentócratas si alguien tiene algo que discutir estamos absolutamente abiertos a ello porque se trata de la pluralidad porque lo que ya ya no se vale es esta ellos hablan y hablan por ejemplo de la deliberación pública sacan libros uno tras otro la importancia de deliberar pero luego dicen todas estas cosas sobre los lenguajes que es la única herramienta que tenemos para deliberar entonces no veo muy probable que se pronuncien pero por eso es bien importante que el libro circule entre entre los los lectores entre los estudiantes entre las porque porque no 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 está impulsado por una gran editorial que tenga el músculo para no por una gran editorial quiero decir por una editorial hegemónica hegemónica transnacional como son la gran mayoría de los editoriales sino una editorial guerrillera y que además si creen lo que hacen que es una diferencia enorme hay una cosa que es curiosa porque últimamente hemos visto que de repente nos encontramos a un montón de lingüistas haciendo análisis crítico profundo tiene el hay una beta de la lingüística que que incita al análisis crítico por del lenguaje hay una rebeldía de rebeldía inherente en algunas disciplinas de la lingüística yo creo que no y yo creo que Violeta estaría de acuerdo conmigo en que en general la lingüística es muy conservadora y en general la filosofía del lenguaje es muy conservadora y entonces la enorme mayoría de nuestros colegas y nuestras colegas están haciendo otras cosas que no tienen que ver con nada crítico pero lo que sí tiene algo inherentemente conectado con la crítica me parece es el interés por el lenguaje cuando las personas se ponen a escuchar los matices los conceptos yo siempre los alumnos más críticos que tengo siempre son los que empiezan por dudar de las palabras ¿no? y oye ¿por qué usan tanto cuál es esta palabra que se puso de moda resiliencia? ¿por qué se usa tanto de repente resiliencia? me preguntan digo no sé ¿de dónde habrá venido esta palabra? pero son sensibles a las palabras yo sí creo que está conectado ser sensible a las palabras con ser un agente crítico y por supuesto alguien como Violeta no solo es sensible a las palabras sino tiene las herramientas y el filo racional más tremendo para diseccionar todo ¿no? pero me parece que son dos cosas que se juntan y lo importante y que no se necesita tampoco demasiada preparación para dudar de las palabras para compararlas ¿no? y también para preguntarle a los demás oye ¿qué quiere decir con esta democracia que usted usa tantas veces y no me suena nada a que tenga que ver con gobierno de la mayoría ¿no? entonces creo que no es una cosa técnica sino que es una cuestión que en este momento histórico particular se volvió de gran importancia porque hay una lucha por el lenguaje y el que no quiera verla es que ya tomó partido claro oye David ¿y en qué andas ahora? ¿no traes un manuscrito engargolado para otro? no pero acabo de terminar un tercer libro y estoy muy contento porque forma una especie de trilogía con los dos anteriores que escribí que son libros sobre el lenguaje cotidiano yo un poco pomposamente pienso en esta trilogía como la trilogía de las palabras de la tribu porque todas estas palabras que hablamos y que nadie había apelado ¿no? yo me he metido con diferentes estrategias a analizarlas y a intentar hacer argumentos ¿no? a través de ellas entonces mi nuevo libro es sobre una palabra que yo encontré que muchísimas personas usan y que tampoco se le pone mucho interés pero es un concepto crucial de la política frivolidad entonces espero que salga este próximo año y de nuevo forma ¿no? un conjunto porque el proyecto es rescatar algo que hace seis años no hubiera valido nada que es el lenguaje cotidiano porque si nos estamos democratizando ¿no? y una de las vetas de la democratización es que los lenguajes que importan son los lenguajes que compartimos no los lenguajes que nos excluyen y que solo solo usan unas pequeñas minorías sí que sirven para no comunicar exactamente pues muy bien muy bien es un libro esperado yo creo que faltan incluso otros análisis ¿no? sobre todo sobre las fake news creo que sería una enciclopedia buenísima pero creo que tu aportación es fantástica es increíble es un placer conocerte ¿no? se necesita este nivel de de analistas de pensadores como tú y gracias por estar aquí con nosotros en el Chamuco y si alguien ve este programa antes del miércoles 29 de noviembre avisarles que ahí vamos a estar a las 19 horas en el Museo de la Ciudad de México junto con Candelario Ochoa una ministra académica y política muy respetada de Guadalajara ahí vamos a estar presentando Ternuritas en el marco del afil lo encuentran en chamunco.com.mx en la tiendita de la Verlo principalmente y en todas las librerías así es así que verdad David muchísimas gracias doctor David muchas gracias a ustedes gracias por tu libro gracias por tu visita señoras y señores otro programón que va a tener que compartir comentar coleccionar y ya lo saben nos vemos a la próxima cuídense mucho y ya nos vemos Bye, 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 bye